Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y hoy vienen Spots, Spots que hace tiempo que no traemos Y bueno, vamos a empezar con uno de Jenner, ¿vale? Jenner que barra baja RC Que me lo pasaron por Twitter y me quedé bastante loco De lo guay que está Vamos a coger a Ash, yo creo, con cargas y con la... Con la G36 que tiene mira larga para que lo veamos bien Luego ya la cambiaré Y lo he dicho, vamos a ir con este pequeño truco Ya os digo, de Jenner, me lo pasaron por Twitter, me lo han mencionado Y me ha gustado mucho el spot, he dicho, oye, que menos que traerlo Me ha gustado muchísimo, o sea, este es el típico que voy a quemar yo en los directos Porque bueno, ya sabéis que al final cada uno tiene sus Spots, ¿no? Cada uno le gusta más unos u otros Y en este caso, este a mí es de los que más me gusta ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a romper esto Vamos a venir por aquí, no sé si hace falta tener 3 de velocidad Yo me he cogido personajes de 3 de velocidad porque no lo sé con seguridad Pero bueno, todos probarlo, la verdad Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues mi consejo es Bueno, vamos a quitar esto porque no sé si afecta Pero bueno, mejor quitarlo Y vamos a quitar estas dos cajas Una vez quitadas, nos subimos aquí Apuntamos más o menos encima del primer producto Que se puede pedir en la máquina Y corremos Como veis, nos da una opción de salto, ¿vale? Entonces es tan sencillo como correr y spamear la tecla de salto Vamos a correr con la pistola, que siempre es mejor Ahí está Y como podéis ver desde aquí, pues tenemos una altura que es una auténtica pasada Una altura que, bueno, vamos a abrir aquí con planchas para que lo veáis Que nos va a permitir vigilar todo esto Vamos a abrir bien para ver todo lo posible Ok, vamos a abrir... A ver dónde podemos abrir Podemos abrir... Vamos a abrir aquí también A ver, va para ahí Vamos a abrir todo lo posible para que veáis los ángulos que tenemos Esto tiene ya dos pepos, ¿no? Sí, que lo habían parcheado Vamos allá A ver, vamos a subirnos Sacamos pistola ¡Uepa! Que la as vuela Nos subimos aquí Apuntamos más o menos a esa altura ahí Como veis, la opción es bastante amplia Es un... Bueno, es una cuestión de spamear De echar para adelante y de spamear Y en este caso estoy spameando la tecla de espacio Que es con la que salto en PC Y como veis, pues oye O sea, esto completamente protegido Es de una altura muy poco... Bueno, convencional Aquí también Que podríamos incluso abrir ahí Para tener ese ángulo Podemos vigilar toda la zona de baño Si nos ponemos tequis-miquis Podemos abrir ahí Y vigilar también las bombas Que de hecho habéis visto que acabo de detectar En ataque, ¿vale? En ataque podemos incluso también subirnos aquí O sea, es que es un ángulo Que a mí personalmente me gusta mucho Y últimamente estoy jugando mucho frontera Y esto puede ser... Vamos, puede ser muy, muy, muy clave Con un vigil o algo así Puede ser la risa Estar aquí arriba, ¿vale? Además te puedes cubrir Piquear Y de todo, ¿vale? Podemos hacer también aquí agujeros Incluso si nos queremos poner en planta de hards Y los enemigos se están defendiendo ahí En ataque Nos podemos subir aquí Y quedarnos en esta altura Cubriendo así Que no se lo van a esperar Para nada, ¿vale? Cualquier defensor que esté dentro de este punto Si pique hacia la zona de baño Se va a quedar un poco flipando, ¿no? Porque va a haber el agujero Va a buscar ahí Y vas a estar ahí subido O sea, muy fuerte Muy fuerte el ángulo Me ha gustado muchísimo Jener Así que Vamos, no me lo... Es de Jener Pero me lo ha enseñado LMZ Dark Así que un saludo a ambos Y nada Vamos con más spots Bueno, procedemos ahora Con un montonazo de spots en litoral De hecho yo creo que ya prácticamente Todos los spots que quedan Los vamos a ver aquí en litoral Así que prepararos Quería enseñaros esa de frontera Porque está muy bien Pero ahora os voy a enseñar spots Muy, muy, muy interesantes ¿Vale? Son todos Todos Porque me ha gustado mucho el vídeo Son todos, todos, todos Todos De el señor Anubi ¿Vale? Os voy a leer lo que me ha puesto Mientras esto carga ¿Vale? Me ha dicho Que bueno, que me deja aquí 50 spots No voy a enseñar los 50 Que me ha dejado Pero, o sea Si los voy a enseñar Pero no en este vídeo Porque son muchísimos Yo creo que van a ser muchos spots Para un vídeo Entonces os voy a traer Pues todos Pero un poquito fragmentados Para que los veáis Y los asimiléis ¿Vale? Y bueno, dice que Le mando un saludito Por supuesto a Anubi Que siempre está por el YouTube Morado Y a Alferdios y a Adrián Que le han ayudado A hacer los spots Pues un saludo ahí A los acompañantes Son el Enrique y el David De míos Está bien Así que bueno Vamos a ver Son muchos spots Él los ha subido al Discord Si los queréis ver en antelación Os podéis pasar por el Discord A mí me parece que son Ya os digo Mucha información Así que yo los voy a traer Como de poquito en poquito Porque si no me parece Que es demasiado ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a romper esto ¿Vale? Lo que hace es romper todo esto Además son spots Chicos Que esto lo vi el otro día Que os quejabais Son spots que hace en consola O sea que Estos spots Se hacen en consola Sin ningún problema ¿Vale? Entonces él se carga Esta pared Típica conexión Yo lo estoy haciendo con Goyo ¿Vale? Este spot Pero no lo hagáis con Goyo Lo estamos haciendo Bueno lo hago con Goyo Y él también lo ha hecho con Goyo Se los estoy copiando ¿Eh? Tal cual Por Básicamente por Por la escopeta y el escudo Pero vosotros obviamente No tenéis que Que hacerlo así ¿Vale? Entonces ponemos el refuerzo Una vez que hayamos abierto todo esto Vamos a ponernos entre medias De esto Y esto Vamos a mirar al techo Más o menos como a esa altura ¿Vale? Y aquí vamos a poner el escudo Voy a ponerlo un poquito más adelante Ahí ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Y ponemos el escudo Creo que me ha quedado mal Hay que moverlo un poquito más Hacia el otro lado Pero bueno La idea de este escudo Es que Como veis Tenemos este ángulo Aquí sin ningún problema Y si nos tumbamos también Para ver al enemigo Me ha quedado mal Porque la idea ¿Vale? La idea es que quede un poquito más recto Vamos a intentar colocarlo un poco más Ahí Más recto ¿Vale? La idea es que quede un poquito más recto Para Desde aquí Tener No Pero lo he puesto muy a la derecha Bueno lo he dicho Como veis El ángulo de fusión es bastante interesante Para hacer quick picks Y todo el rollo ¿Vale? Ahí lo tenéis Es bastante sencillito Y podéis Llevaros las kills Bastante cómodas De verdad Con este escudo Luego os voy a enseñar otro Que también nos mostraba Por aquí Muy interesante Que Bueno A mí Estos me gustan un montón Porque consisten en Bueno En echar abajo Bueno vamos a tirar C4 de trabajo menos Consiste en echar abajo la pared ¿Vale? Esto además Ya os he enseñado Alguno que otro Que a mí este tipo de spots Me gustan mucho Y nada Una vez echada la pared abajo Lo que vamos a hacer Va a ser reforzar Solamente este lateral ¿Ok? Y vamos a generar Un ángulo Bastante cochinote Con la pared Que bueno Aún queda ¿Vale? Entonces ahí fijaros Que desde aquí Podemos pues Ver si vienen por el pasillo Y si vienen Pues te lo he puesto Espérate que lo he puesto Demasiado demasiado pegado Ahí está ¿Vale? Ver si vienen por el pasillo Y si vienen Ok Ahí está Nos podemos A ver si nos tumbamos aquí No Es que justo A ver Esta madera si se va Porque tampoco me deja ver Ahí está Vale que se caiga Vale desde aquí Como veis podemos ver justo El pic al pasillo O sea te generas un pixel pic Bastante vasto Esto depende De lo que lo queráis apurar ¿Vale? Hay gente que lo apura un montón Gente que lo apura mucho menos Entonces esto ya Para gustos dos colores Por ejemplo vamos a hacer uno Apurando menos Ahí está Ok y con esto Vigilamos Y cuando vengan Pues ahí está Podemos piquear Por este lado Que no se lo van a superar Para nada ¿Vale? Además de que ya os digo Este ángulo Ahora mismo está muy grande Pero si lo hacemos más pequeñito Está mucho más potente Así que nada Aquí tenéis este Ángulo con gocho Bueno en el vídeo De señor Arumi También nos refresca El spawn pic de maletas Un spawn pic Muy clásico Y que funciona muy bien Lo que tenemos que hacer Es muy sencillo Es subirnos aquí Y una vez que estemos subidos Tenemos que dejarnos caer El típico drop este De que no caéis ¿Vale? Fijaros Ahí está Y levantarnos ¿Vale? Lo hacemos y nos ponemos de pie Y cuando estemos de pie Aquí vamos a ver justo Las cabezas de los enemigos Mira por ahí está pasando el barco ¿Vale? Pues mira Ahora no me deja volver a levantarme Porque me he agachado Entonces tenemos que Agacharnos Dejarnos caer A ver si Pero bueno Ahí Y nos levantamos Y cuando nos levantamos ¿Veis? Vuelvo a coger la altura Y aquí Podemos arrancar cabezas Muy fácil Es un spawn pic muy vasto La verdad es que Debería usarlo más Es un spawn pic que no No suelo usar Uso más el de la puerta De cocina Pero vamos Este es una auténtica locura Luego nos muestra Este ángulo Muy clásico En Barrosa Este sí que lo he usado yo Algunas veces En directos Lo que pasa es que estaría bien Pues repasarlo de vez en cuando Consejo Reforzar la hatch Ok Será mucho más cómodo Con la hatch reforzada Abrimos esto Y como veis Tengo ángulo justo A la puerta De maletas Es un ángulo ya os digo Bastante nasty Bastante cochinote Ahí está Veis que justo vemos Maletas de rosa Y obviamente A los enemigos Les va a costar bastante Encontrarnos ¿Vale? Vamos por aquí Y fijaros que Los enemigos A ver obviamente Lo pueden sospechar Con el techo roto Pero bueno Mi consejo Pues ya sabéis Haces así Y ya no saben Que agujero mirar De todos los que hay en el techo ¿Vale? Cuando pique van a decir Uy y esto Y vosotros Vais a estar ahí Que no se ve nada Así que quedaros con ese ángulo Que también con la hatch reforzada Es bastante sencillo Lo único Por supuesto Si lo hacéis Tened mucho 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 cuidado Del rappel de la ventana Porque os pueden pegar un pepo Fácil fácil Y bueno Vamos a despedirnos De este vídeo de spots Con tres cámaras Que nos enseña Que bueno A ver En este mapa hay miles y millones de cámaras Pero bueno Nos enseña tres Que a mi Bueno me han gustado Están bien Esta es la que os voy a enseñar primero Que es la que menos me gusta Que es que coloca la cámara Justamente aquí En este huequecito Como veis queda bastante oculta Y nos da la info De todo este pasillo Y un poquito de aquí Entonces Ahí tenéis esa info Bastante fresca Ellos romperán esta cámara Pero no se fijarán Que hay otra Así que bueno Ahí la tenéis Una cámara que ya os digo Mejorable A mi me gusta más De hecho La puedo recoger Si la puedo recoger Os enseño otra Si no no Porque necesito las tres Os chincháis Pero bueno A mi me gusta más ponerla aquí Porque es un sitio Que se suele mirar menos Pero bueno A gustos los colores Vale En esos huecos podéis esconder Elas Podéis esconder mazo de cosas Esconder elas ahí También funciona súper bien Típico que juegas con elas En este pasillo Pues colocas elas aquí Y cuando te puse Vale Vas a abrir el stunt Y vas a poder piquear Sin que el vea Absolutamente nada Está súper bien Vale Luego esta Que a ver Es más clásica Que el mear de pie Ok Que es simplemente Colocarla ahí arriba Y aquí arriba Como veis Vemos toda la zona de la calle Y demás Nos enseñaba esto Muy 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 sencilla Pero bueno Que ahí la tenéis Pero la que sí que me ha gustado mucho Que me ha traído Señora Nubi Es la siguiente Bueno Nubi 14 Vamos a decirlo Hasta con el número Que tiene en el nombre Es la siguiente No me gusta nada La skin de este Bueno Está bien La skin de la pistola Está bien Que es esta Vale Rompemos esto Vale Y tiramos la cámara Al poste azul Vaya Podemos recoger esta Menos mal Tiramos La cámara Justo Al poste azul Que tenemos ahí Bueno Al blanco Da igual Vale Al blanco Al azul La cosa que caiga ahí Y como veis Esta cámara Nos da la info De todo este balcón Lo cual es muy interesante Para hacer cualquier tipo De run out Que queramos hacer En plan loco Ok Nos da la info De ese run out Nos da la info De tejado Todo tejado Controlado Con esta cámara Bueno Todo menos la zona De la hatch Toda esta zona De piscina Toda la zona De aquí abajo Y un poquito En el interior Si entrás O sea que Muy fuerte Esta cámara Vale Fijaos que va justo ahí Muy 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 potente La cámara Y ya os digo De las que más me ha gustado Del litoral No me la conocía Es muy básica de poner Y creo que da una info Brutal Y verla Bueno No es fácil Del todo O sea No es No es la cámara Más difícil de encontrar Pero sí que es verdad Que con tanta cosita Que hay ahí Es algo complicado Además que siempre van a estar Mirando para allá Aunque es probable Que miren para acá Para cubrir algún run out Entonces al loro Que por cierto Run outs Que también podéis hacer Desde la zona de VIP Con esta cámara ¿Ok? Así que nada Ahí tenéis toda la info De las cámaras Todos los spots Espero que os haya gustado mucho Traeremos más Del señor Anubi Porque me han gustado muchísimo Y como lo ha editado también La verdad es que lo hace Muy llevadero Y nos vemos gente En el próximo vídeo Chao 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 Chao